Durante la mañana de este lunes, el intendente municipal de Trenquelauken, Raúl Feito, hizo entrega de un presente a la familia del doctor Jorge Barracha al cumplirse el domingo dos años de su fallecimiento. Feito entregó a la señora María de los Ángeles Borzone, viuda de Barracha, un álbum de fotos que compila casi 200 imágenes de la última gestión del cinco veces intendente de Trenquelauken, entre las cuales figuran conferencias de prensa, recorridas de obras, reuniones con funcionarios provinciales y nacionales, entre otras relacionadas con su actividad al frente de la comuna, desde 2007 hasta su partida en enero de 2011. Durante la noche del sábado se realizó en el balneario Cuero de Zorro un baile popular organizado por el municipio de Trenquelauken en el marco de la reapertura del predio luego de que fuera reacondicionado. Unas 200 personas se acercaron al balneario a pesar de que el clima no acompañó a la iniciativa, entre las cuales había vecinos de Trenquelauken, Pehuajor, Rivadavia y Fortino Lavarría. Freddy y su banda fue el grupo encargado de musicalizar el encuentro. El intendente Feito acompañó, se acercó hasta el lugar, donde también estuvieron la secretaria de Desarrollo Humano Liliana Piras y la contadora Laura Angelini. Al respecto de los controles de tránsito y policiales realizados en el lugar, se informó que la gente comprendió que era una medida preventiva y colaboró con los inspectores y oficiales presentes. Durante la noche del domingo se desarrolló el séptimo encuentro de música en la estación, siempre con buen acompañamiento de los vecinos. En esta oportunidad se presentaron María Marta Cabrera haciendo folclore, Golpe Bajo, una banda de rock, Los Gallitos, un dúo, Inés y Facundo, pareja de tango, Freddy Angulo, Daniel Martínez y su conjunto. Y al cierre estuvo Aumentando el ritmo, una banda de cumbia. Aumentando el ritmo, una banda de cumbia.